No abuse, no abuse, con mi tacano, flow pa' café, dime no hay cal, siempre, oh la merca, que casualidad, yo creo que se vuelve a ir, ¿no? Imagínate conmigo, yo pierdo los Hay perro Hablatelo aquí, yo tomo la culpa No voy a tener, pero El del otro mundo, cabrón, el flow del otro mundo El Alemán en el chat viendo los comentarios de todos ustedes Voy a estar chequeando los comentarios Voy a estar los fanáticos míos a ver los más activos que están El video, todos los fanáticos que me estaban chingando Que cuando va a salir el video Sale en tres minutos Tres minutos, tres minutos Faltan tres fucking minutos, los peo allá Los amo, seguimos trabajando Seguimos haciendo puta música Seguimos haciendo palos Se va, tres minutos, se va Los peo allá, me voy, los peo allá